Chicos, bienvenidos a la liga Pokémon de Pokémon Iberia, estamos aquí ya afrontando la recta final del juego Hoy vamos a entrar en la liga, alto mando, no sé quién nos vamos a encontrar en el alto mando No sé ni qué tipos llevan, ni quiénes son los personajes que encontraremos en el alto mando Lo que sí sé es el equipo que vamos a tener, que es este de aquí No va a haber cambios, vamos a dejar así, yo creo que tenemos un buen equipo Y que podemos pasarlo, obvio Vamos, chicos, ya sin más dilación Bueno, de hecho, igual compro algún revivir más Porque gasté alguno con el gran Sabio Hernández He comprado parte de revivir más Y chicos, sin más, vamos para esto Antes de entrar tenemos que revisarte Espérate, 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 espérate Espérate, me estás diciendo que yo me he hartado de comprar objetos curativos para que me los quites antes de entrar Lanzo la pregunta, ¿eh? ¿Me estás diciendo eso? No, 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 lanzo la pregunta ¿Me estás diciendo eso? Vale, espérate, entonces voy a dejar Si me va a quitar todos los objetos curativos Voy a meter todos los objetos curativos Aquí, en el PC No sabía que me los quitaba No tenía ni idea Si yo iba a saberlo, evidentemente No me habría puesto yo aquí a comprar nada Voy a guardar todo revivir Ethers y Elixir, pues supongo que también Improporciones Voy a guardarlo todo Porque no sé si te los devuelve Te dice que te los va a quitar Pero no te dice si te los devuelve o no Vale, vamos a hacer eso Y ahora vamos a sacar del PC A nuestros Pokémon, ¿vale? Porque yo había guardado la partida justo a la cara que he visto en el anterior Quagsire Quagsire Y tropas En el equipo Vale, no había hecho nada más, ¿vale? Simplemente había hecho esto Y ya estaría Ponemos a Luxpiravit de primeras Y ya está Supongo que las vallas no me las quita Bueno, y si me las quita, pues que me las gire Voy a guardar la partida aquí Y ahora sí para adentro No sé, me han liado aquí No me lo esperaba yo esto Vale, sí, me voy a quitar los objetos creativos Venga Vale En el orden que yo quiera A por todas Vale, chicos Pues estamos aquí en el Valle de los Caídos Para enfrentarnos al alto mando ¿Me dan algún tipo de información o voy a ciegas? Me da a mí que voy a ciegas Pues mira, pues este de abajo derecha el primero Ah, vale, esto es agua Ah, vale, vale, vale Puedo ir mirando Vale, este es agua Vamos, es agua porque he visto los Octillery Esto parece ser tierra Parece ser tierra Los Lidwick ahí Yo te apostaría que esto es fantasma Pero... ¿Qué es eso? No tengo claro de qué tipo es ese Quizás planta, eh Uf, ¿y esto? Con cadenas ahí Con un Luxpiravit Pues igual este es fantasma Igual ese sí es fantasma Vale, el otro parece... Parece el inicial de planta Parece el inicial de planta Eh... Vamos a entrarle a este Yo creo que este va a ser más fácil Tú eres planta O eres el tipo del inicial de planta Que igual es hada Si es planta es fácil Si es hada Lo vamos a tener que trabajar un poquito más, eh Alakazab es de vilalada Corsiare es de vilalada Con Keldur es de vilalada Voy con Luxpiravit No sé qué tipo de eso ¡Miguel de Cervantes! Saludos, aspirante Me llamo Miguel de Cervantes Es un placer recibirte en esta cámara Confío que me conoces Paradójicamente en tu época Soy más famoso que la mía Los Pokémon son criaturas maravillosas Son capaces de evocar Las más fabulosas historias En la mente humana Un regalo para ser humano Y por eso rindo devoción A mi equipo Pokémon ¿De verdad crees que puedes derrotar Un sentimiento así? Para conseguir lo posible Debes intentar lo absurdo ¡Chicos! ¡Miguel de Cervantes! Primer miembro del alto mando No me he aclarado De qué tipo es Igual es un Remix, ¿eh? Igual es un Remix Porque aquí me acaba de sacar un Palosan Eh... ¿Hago la Mega o no? De momento no voy a hacer la Mega Yo creo que al Palosan De un Fuerza Fantasma Me lo cargo Tierra Viva No me va a golpear O te lo cargas en una O me va a pegar una buena, hostia ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No te quedes a eso! 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 ¡Me hace crítico de Tierra Viva! ¡Madre mía de mi vida! ¡Deme corazón! ¡Madre mía de mi vida! No sé qué objetos curativos tengo Espero tener un Revivir Espero tener un Revivir Porque me ha reventado El inicial de un Crítico de mierda Sí, sabía que iba a hacer restaurar todo ¿Cuál vez ha quedado un PS? El Palosan este de la guerra, hostia Vale, ha gastado dos restaurar todo Entiendo que yo tendré que restaurar todo O dos cosas Oye, ¿te mueres ya o qué? Voy a hacerlo en psicocorte Para no gastar tantos PP de Tajo Vivo Por si acaso Es Cavalier Bueno, es que es Cavalier lo destrozaba con el Lux Viravid Es Cavalier es... Es bicho a cero, ¿verdad? ¿Me lo cargo de una machada? No lo sé Voy a hacer componencia Tijera X Se la aguanto más o menos bien Ahora se la voy a montar mejor todavía Machada Cuidado, ciba Se la aguanto bien Me envenena Me envenena Y se vuelve a quedar nada de vida Y se queda nada de vida Azumari Azumari Lezada Lezada Es Hada y es Agua Alcazan Muy agracie Vale Vale Bien alcazan ¿Qué más? Cervantrier ¿Qué es Cervantrier? Será el de planta El que tenía El inicial de planta Parece el Quijote, ¿no? Parece el Quijote Puy, amatiba, esto es planta No sé si este es el inicial de planta, la verdad Es que no tengo ni idea Farfetch Pues diría que el Farfetch es el último, un bajo plío Yo no sé por qué tipo me ha ido este hombre Pero parece que no lo hemos llevado Confío en el tiempo, que son unas salidas dulces a muchas dificultades amargas Bien, me has mostrado suficiente, aspirante Eres una de esas rarejas que tanto hacen falta Puedes alcanzar la gloria, sin duda Pero tu mayor empeño debe ser el de conocerte a ti mismo La lección más difícil Puedes proseguir hacia tu siguiente combate Prosigo, pero... Vale, antes de proseguir, ¿qué objetos curativos tengo? 5 restauro de todo, 20 máximas pociones 10 curas totales Y 3 enter máximos No tengo revivir He perdido el inicial para lo que queda de Liga Pokémon Porque me ha metido un crítico de Tierra Viva Un Palosan que saque todo a 3 PS de morir Me parece perfecto, vaya Vale, teniendo en cuenta que estoy fuera de combate Voy a gastar máxima poción y cura total En lugar de gastar un restaurante Pero me parece flipante Me parece flipante esto Me parece flipante quedarme sin iniciar en el primer combate Aquí abajo hemos dicho que eran fantasmas, ¿no? Al menos eso parece A por los fantasmas que vamos A la cazan de primeras Y al lío Parece un fantasma Bueno, parece que tienen equipos mixtos, también te digo Pero bueno, yo creo que vamos a ir con la cazan Que es un poco rápido Podemos pivotar con propas En caso de que tengamos problemas Vamos Mariana Pineda Me suena, pero no sé quién es Oh, me he asustado Estaba ensimismada en mis pensamientos Me llamo Mariana Pineda Y defendí Granada frente a la tiranía Y el despotismo del infame Fernando VII Dime, ¿es cierto que ha regresado a la vida? Hmm, qué desastre Iberio debe conceder hacia adelante Hacia las ideas modernas La libertad y la tolerancia Jamás cederé en mi empeño Estoy visada pero en respecto Tengamos un combate por el futuro de esta bella región Pues tengamos, tengamos ese combate, Mariana Madre mía, Mariana Cinco bocadones para Mariana Madre con Lilligan Vale, evidentemente Vamos a activar la amiga Y vamos a ir a un apoyo nociva De hecho es lo único efectivo Que tengo contra dos plantas Sin mi inicial de juego Mega la cazan Mega la cazan Mete, mete, mete mucho Mete mucho Scrafty Buah, que uno de que tipo agua sería clave Ada, perdón Un ataque de tipo agua sería clave Scrafty es lucha y siniestro Scrafty es lucha y siniestro Igual que con Keptum A ver por dónde lo llevamos esto Lucha y siniestro Voy a sacar algún Keptum Vale, ¿va a ser más rápido que yo? Puede ser Lo he intimidado Me mata de dos golpes Vale, doble intimidación Sí, doble intimidación Voy a hacer una corpulencia creo Puño trono Si no me paraliza Si no me paraliza el puño trono No me quita prácticamente nada Ya lo habéis visto Y ahora el siguiente turno Me va a hacer menos daño Porque tengo la corpulencia Dura Esto es poco eficaz Creo que este Scrafty No tiene nada que hacerme Cosa que me sorprende Debería tener algo de tipo lucha Lo más normal es que tuviese algo de tipo lucha Voy a meter otra corpulencia Golpe crítico ¿Baja qué? La defensa Tendría que bajar la defensa Era necesario No lo sé, pero Llevo tres corpulencias encima Teniendo en cuenta que me ha intimidado una vez Tengo dos veces subida el ataque Dos veces subida la defensa Porque también me ha dejado una vez la defensa Voy a meter otro más No me quita nada Vale, llevo ahora mismo Tres subidas en ataque Y tres subidas en defensa Machada No, Zorabón Creo que llega tarde Amigo, creo que llega tarde Yo creo que te vas fuera de un golpe Y voy a llevar al Conkeldur ahora Muy dopado No sé cómo me voy a encontrar Pero lo llevo muy dopado El Conkeldur ahora mismo Está muy dopado En el apartado físico Lo que pasa es que No sé cómo me voy a encontrar Slowbro Sigo Escaldar Aguantamos, aguantamos Conkeldur 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 ¡Colpe crítico, tío! ¡Los críticos de mierda! Nada, los críticos Los críticos Hoy es el día Hoy es el día de los críticos Me he quedado ya sin dos Pokémon Ojo Ojo que me quedan todavía dos combates Y terminar este Y voy ya con cuatro Y voy ya con cuatro Oye, es que Me han reventado dos críticos, tío Me han reventado dos críticos, tío Ojo que Slowbro aguanta Espérate No me cojeles Uy Solo faltaba Sí, venga, sí, sí Cura, cura Venga, cura ahora Cura ahora Cura ahora Que he tocado de huevos los críticos De verdad Que he tocado de huevos los críticos Solo Seguimos en combate Psicocorte Esto estaba claro Y diría que le queda uno El Luxpiravit Puedo seguir con Alakazam Vale Y de un tajumbrío Probablemente me lo cargo Puedo sacar a Quaxail Resiste por cuatro el fuego Si me hace algo fantasmas No lo resisto por cuatro Ni por nada Alakazam se lo cargo Alakazam se ventila Aluxpiravit Aunque me haga la Mega No me hace la Mega Tajumbrío Te vas a encargar ¿Era el último? Sí, ¿no? Sí, pero he perdido Otro Pokémon más Por otro crítico Y derrotaré más por mi memoria Que mil banderas Ya Eres un prodigio, compañero Tú eres el futuro de esta región Si la situación se torciera Yo mismo te ayudaré A derrotar a Fernando VII Con estas manos Continúo tu viaje Aún te quedan combates Por librar Me quedan exactamente Dos combates Me quedan exactamente Dos combates Máxima poción Alakazam Y me quedan exactamente Dos combates Hostia, mira Se va llenando aquí El escudo de España Qué guapo Qué guapo Vale, me queda Aquí que era El de abajo era de agua ¿Verdad? Y este es de tierra Creo que no quiero entrar Al de agua Vamos a ir a este de tierra Voy a abrir con Alakazam Alakazam y Quagsire Van a ser las claves aquí He perdido con Keldur Por un crítico Suspiró ahí No me va a ser importante En un combate como este Abrimos con Alakazam, chicos Vamos Agustina de Aragón ¿Qué tenemos aquí? Veo un impetu ardiente En tus ojos ¿Pertendes escribir Tu propia gesta? Me llamo Agustina de Aragón Me hice célebre Tras contribuir A la defensa de Zaragoza Frente a las tropas Karosianas Por suerte Desde la época Parece más pacífica Pero las injusticias Nunca pueden quedar Sin respuesta Por pequeñas que sean Que no se da Ni un álpice de tu valor Demuéstramelo Que te ha hecho llegar Tan lejos Tercer alto Mando Agustina de Aragón Chicos Hostia Menudo Menuda delantera Que me lleva Agustina de Aragón ¿No? Me he echado al personaje Bien Bastante bien Bastante bien Bastión ¿Te comes una demolición? Buena defensa física De Bastión Voy a hacerle demolición Igualmente Porque es que Si no me voy a comer Un golpe con el que venga 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 Evolución Demolición Va a aguantarlo Mita de vida Por lo menos Vale 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 Pues ha aguantado Por la Robustez Vale No me he quitado mucho Voy a hacer demolición otra vez Porque evidentemente Me iba a curar Vale Se activó otra vez La Robustez ¿Verdad? No pasa nada ¿Quieres gastar otra curación? Vale Ya he gastado las dos curaciones Perfecto Ahora ya no hay más curaciones Y hemos acabado con el primer Pokémon Que es Bastiodon Octillery Es agua puro Igual a la Kazan Deberíamos reservarlo un poco Con el Quackside Me da a mí que no tenemos a nada Y con Luxray A ver si puedo hacerle eléctrico Pero Un poco va a ser la mejor opción Quizá Quackside ¿Qué podemos hacer? Puedo tirarle de Pulso Dragón Ideal Quackside resiste por 4 el agua Pulso Dragón Yerobomba Resistimos Resistimos más o menos bien Otro Pulso Dragón Me ha quitado bastante Con el rollo hielo Otro Pulso Dragón Yerobomba Falla en ataque Perfecto Nos ha sacado un PS Tío Un pollo hielo Llamarada Vale Llamarada No me quita una mierda No me quema Que ya no estaba viendo venir Y Octillery fuera Quackside se ha quedado tocado Eso es lo que no me gusta Pero Vale Hemos sacado con Octillery Moguat Tanta A la Kazan Te lo tienes que cargar De una puya no tío O por lo menos Dejarlo muy tocado Voy a lo llevar A ver 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 Terremoto Aguantamos 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 Voy a lo llevar Ahí fuera Vale Qué más le queda Urobos Normal tierra Normal tierra Si lo intoxico O qué Si lo intoxico O qué Vendetta No me esperaba yo A esa vendetta Vale Se lo hemos aguantado Más o menos Vale La cosa es que no quiero Que se muera nadie Porque si se muere alguien No puedo revivirlo Antes de Voy a enfrentarme a la última Tomando Le aguanto otra vendetta Tipo siniestro Si tuviese a Conkeldur vivo Cambiaría a Conkeldur Porque sé que le va a hacer poco Pero no está vivo Voy a hacer el descanso Si no me hace crítico No me mata No me mata Descanso Descanso Y ahora le aguanto Otras dos vendettas Mientras el tóxico Va haciendo efecto Esto es así No voy a atacar nada No voy a hacer nada Este turno Tarremoto Vale Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Vale Vale Ahora aguanto otra Necesito probo pas No puedo permitirme A probo pas Muerto O le meto una máxima poción O le meto una máxima poción O me mata Tal que sea O me mata Tal que sea Porque Quaxair Al tope de vida A lo mejor si se la aguanta Quaxair así como está No creo Voy a curar Vale La cosa es que ahora La cosa es que ahora me quiere hacer La de vendetta Y me metes ahora A un terremoto No sé si me quiere hacer esa Tengo Me ha quitado los objetos de batalla No, no me ha quitado los objetos de batalla Pues voy a meter una defensa X Voy a meter una defensa X Vale, estás muerto Estás muerto Amigo Estás muerto Amigo Estás muerto Vale Estás muerto Ya está, ya está, ya está Acabado chicos Lo tenemos Lo tenemos Joya de luz Lo que sea Más muerta Creo que no me despierto todavía No, no me despierto todavía Vale Vale, tendrá algo para hacerme más muerta No voy a cambiar de Pokémon Porque me acabo de subir una defensa Tóxica Humareda Me subí a la defensa física No, la especial Me quito la humareda No me puede acabar Porque estoy dormido Y te guardo el tóxico Y te guardo el tóxico Y me voy a dormir Me duermo en tu cara Un poco de la joya de luz No, me voy a dormir por si caso Descansito Dormimos tranquilamente Y este combate yo creo que lo tenemos Lo tenemos ya chicos Más muerta no tenía nada que hacer No tenía nada que hacer No tenía nada que hacer chicos Nadie puede con el muro de Probopass No pueden con el muro de Probopass No pueden con el muro de Probopass Y ahora perfectamente podría coger y colarlo con descanso Jo Y hasta luego Y hasta luego Y hasta luego Venga Y ya pues esto se ha acabado Puro boss No me ataca Se muere con el tóxico No Bueno Ya ves tú Se va a morir así en tu turno Y lo mismo para me amortar Chicos Lo hemos hecho Hemos tenido que gastar un ataque X Y que tirar de Estrategia de Probopass Pero Oye Estrategia útil Y estrategia que ha funcionado Probopass ha despertado Mira Encima lo va a rematar él con una joya Ahí está Probopass Claro que sí Muy buena Muy buena Uff Ánimo Espírate que aquí quedan valientes cuando no puedas más No tengo nada más que decir Te lo has hecho todo a través de este combate Mientras que hay entrenadores como nosotros Siberia nunca será conquistada Te deseo fuerza en tu siguiente combate Muchas gracias Agustina Muchas gracias Vale Curaciones 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 Tengo tocados Bastante Chicos Pues última en tomando Vamos con 4 Pokémon Como para enfrentarnos a Agustina Me tiene el Bogaleón Ay chicos Que tiene el Bogaleón Ay 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 Ah Tiene el Bogaleón No se va a notar Eh No sé si vamos a perder De verdad No sé si vamos a perder Tiene el Bogaleón Tiene el Bogaleón Blas de Lezo Es un olor respirante Mi nombre es Blas de Lezo Me he pasado la vida Batallando contra el enemigo Y en cada campo de batalla He dejado un poco de mí A cambio de un poco de gloria Permíteme darte un consejo Un combate poco no se pierde Porque tu oponente sea más fuerte Sino porque tú no has defendido Lo suficiente el vínculo Hacia tus Pokémon El vínculo que me tengo Con mi equipo Se ha ido forjando Con acero, sangre Y cañonazos Estoy preparado Para otra batalla Chicos Último al tomando Blas de Lezo Y tiene el Bogaleón De los huevos Tiene el Bogaleón Ay chicos Ay chicos Que tiene el Bogaleón Ay chicos Que tiene el Bogaleón Vale Sal a hacer para empezar Muy fácil Psicocorte Muy fácil el primero Vale El primero ha sido gratis El primero ha salido gratis Ay ya me viene con el Bogaleón Ya me viene Ya me viene Bogaleón es bicho Agua Bien Es bicho Agua Quaxair ¿Qué podemos hacer? Quaxair no puede hacerle nada ¿Le puedo colar un tóxico? Sí ¿Qué pasa? Que todavía no ha gastado Los restaurar todos Pero el tóxico Se lo puedo colar igual Y que ahora mismo Es lo más ¿Hay gente que puedo hacer? Tóxico Full sombrío ¿Cuánto me he quitado? Lo suficiente para matarme Me he quitado 90 pesos ¿Me he recuperado con los restos? En teoría Si no me hace un crítico No debe matarme de otro Pulso sombrío es Pulso sombrío es especial ¿Verdad? No me quedan Defensas especiales Vale, vale No me quedan Defensas especiales Joya de luz Pulso sombrío No debe matarme Si no me hace crítico No me mata No me mata Otro sí Vale, vale, vale Esa joya de luz Ha quitado Va a curar Va a curar este turno Va a curar este turno Va a curar este turno Mira, me la voy a jugar Ahora que va a curar No falles el tóxico No falles el tóxico Porque entonces estamos Muy jodidos Vale Vale, ok Ok, le he vuelto a colar el tóxico Bien ¿Ahora qué? Pues ahora me voy a curar Pues ahora me voy a curar Porque no me queda otra Curamos Tú has curado Yo curo Ocura y ocura ¿Qué? Hidrobomba Falla la hidrobomba Turno buenísimo Este que acabamos de tener Es el turno buenísimo Joya de luz Hidrobomba No me matará hidrobomba A no ser que me haga crítico De hidrobomba Ah, pues sí me mataba Que tiene robustez el probopass Me acabo de enterar De que el probopass tiene robustez Me acabo de enterar De que el probopass tiene robustez Ha gastado una curación Eh... Va a gastar otra Tranquilísimos, eh Tranquilísimos No fallo, no fallo Tranquilísimos, eh Yo estoy tranquilísimo, eh Yo estoy tranquilísimo, eh Está saliendo todo Pues como tenía pensado Clavar bien los tóxicos Y que gastarse los restanar todos Los ha gastado Yo gasto ahora Máxima poción Para curar a mi probopass Eso sí, antes hemos tenido La suerte de que ha fallado Una hidrobomba ¿Comido? Hostias, esto lo ha hecho Para quitarme la robustez El pedazo de perro Esto lo ha hecho Para quitarme la robustez Esto lo ha hecho Para quitarme la robustez, eh Esto lo ha hecho Para quitarme la robustez, eh Hostias Hostias Me voy a curar otra vez Me da igual, eh Me voy a curar otra vez, eh Esto lo ha hecho Para quitarme la robustez, eh Oye, oye, oye ¿Qué inteligencia artificial es esta? ¿Qué inteligencia artificial es esta? Eso lo había hecho Para quitarme la robustez, eh Eso lo había hecho Para quitarme la robustez, eh También te digo Podría haber fallado la robustez Me voy a curar otra vez O puedo cambiar al Quagsire Lo que pasa es que, claro Cambio al Quagsire y qué Tiene zumbido Le cambio al Quagsire y qué Venga, voy a cambiarle al Quagsire Qué barbaridad Qué barbaridad Me mata el otro Me mata el otro y es más rápido Me curo Me han dado curaciones No me han dado revivires Estoy con cuatro Pokémon y no con seis Curo Curo o me mata ¿Cabe este turno o le hace falta otro más? Curo otra vez Ya él no va a gastar más curaciones Yo sí ¿Las tengo? Las dos Cambio al Pokémon Ah, con Kel Lucha siniestro Un Hada le mete por cuatro Pero no tengo nada de tiempo ahora Surf, tiene mala defensa especial Tiene mala defensa especial Quagsire, aguantas, ¿no? Le aguanto dos golpes incluso No le he quitado mucho al Surf, eh Muy alociva No estoy seguro de si le aguanto otro golpe Me la juego que va a hacer Puya Nociva Me la juego que va a hacer Puya Nociva Le va a afectar Pokémon Luxray Machado Oh, no Hostias, amigo Amigo, amigo 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 Luxray Golpe que no Ya podría haber dado el crítico de Surf Y habría caído antes Delmais Vale, delmais con Alakazal lo tenemos, eh Vale, estamos muy mal, eh Estamos muy mal Vale, con Alakazal lo tenemos, eh Vale, vale, vale Este no me preocupa lo más mínimo, eh No me preocupa lo más mínimo Está jumbriado y está parado Delmais no me preocupa lo más mínimo ¿Cómo? Bueno, tampoco me voy a matar de un cuerpo pesado Vale, hombre, ese tío Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera de aquí Fuera de aquí Alakazal sube el 75 Bogaleón Seguimos Somos más rápido Y está muerto Somos más rápido y está muertísimo Fuera A ver Milotic Cuya nociva Y a ver si el veneno Tiene restos Cuya nociva No me he matado de un golpe A no ser que me haga escaldar Que tiene esta pa' favor No Pues en principio hemos ganado Bueno, no sé si Milotic es el último Sigo cuarto Sigo cuarto y está fuera Está fuera, está fuera, está fuera Me da a mí que le queda uno, ¿no? Pensamos muy mal, ¿eh? Bueno Era el último Era el último Milotic Era el último Dile mi descendencia que luché como un buen vasco defendiendo Iberia Sí, 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 sí Yo se lo cuento, yo se lo cuento Habría sido un feroz compañero de batalla Esperando el espectro ¿Me permitirás darte un último consejo antes de partir hacia tu siguiente combate en Pokémon? Recuerda que todo buen Ibero debe mirar siempre mirando hacia Galar Gracias por el consejo, Blast Voy a gastar las curaciones que tengo en curar al equipo Mirad cómo he acabado este último combate Y gastando bastantes curaciones en el Probopass También uno en el Quagsire Para que el Bogaleón no me matase El Bogaleón ese está rotísimo, ¿eh? Los iniciales en general Porque el Luxpiravit también está bastante roto Eh, ya formamos aquí el escudo de España ¿Qué pasa? ¿Para antes? Pero vamos a ir con cuatro Pokémon ¿No me va a curar nadie antes de Fertalmar Ray? Sí, venga ¿En serio? Voy a dejarme que me cure, ¿no? Ya veo Nadie me ha conseguido llegar hasta mí desde que inauguré la Liga Pokémon Solamente entrenando Pokémon debe ser descomunal Bueno, me alegra mucho entrenar la oportunidad de combatir contra ti Al fin y al cabo su plan viento se cambia en Iberia, ¿verdad? ¡Oi! Chao, 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 chao ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Uy, hombre! No me dejáis curarme Pokémon que se te muere en la Liga Pokémon 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 que ya no puedes utilizar en ningún combate más No tiene ningún sentido esto Esto no está bien hecho Amigos, esto no está bien hecho No creo que esté bien hecho En fin, hemos llegado a... Al combate contra el Rey Felipe VI Contra campeón de la Liga Y aquí lo vamos a dejar Porque yo no sé si es el combate solo Si de repente va a aparecer un evento Y va a aparecer aquí Fernando VII Vamos a dejarlo aquí Iremos a enfrentarnos al Rey con 4 Pokémon Y sin el mejor Pokémon que es Luspiralade Así se ha dado Así se nos ha dado Chicos, dejamos el episodio de aquí Espero que os haya gustado Dejad un like Y mañana combate contra el Rey Chao